Música Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonGV porque tenemos también nuevas noticias de Battlefield 1 Todas esta vez en el CTE, en el Community Test Environment Donde se están probando un nuevo parche en el que va a estar el nuevo reabastecimiento 3.0 Algunos cambios más que van a añadir al juego pero ya cada vez empiezan a ser más pequeños estos cambios Y uno muy importante, el que estoy empezando por el que estáis viendo ya aquí en la imagen Buscador de servidores en el cual aparezcan ya las operaciones Las operaciones van a aparecer en el buscador de servers Por lo tanto también aparecen en la rotación de los servidores Es muy posible que las operaciones ya no se tengan que jugar por matchmaking a partir de ahora Sino que un servidor en específico podamos poner directamente por ejemplo en vez de modo conquista Todo el rato jugar a operaciones y es que estas se vayan alternando de una a otra Algo que sería estupendo y de ser posible sería el primero en ponerlo directamente en nuestro server Y empezar a rotar todas las operaciones que teníamos desde inicio Por ejemplo operación que es el Slash Luego pasar a la operación Junkie del Diablo del DLC Y así completamente estar todo el rato jugando a operaciones Algo que sería gran bienvenido, muy bienvenido Y hay que decir que también sobre todo mucha gente en Latinoamérica lo espera Porque sigue teniendo dificultades para encontrar operaciones en determinadas horas del día En las que no encuentran una partida ni hartos de vino Después más cambios en el CTE, el parche del CTE Señores a partir de ahora va a contar y lo matar más Se reducen el número de puntos que dan a los jugadores al capturar banderas Sin embargo, sin embargo, ganaríamos más de otra manera Y diréis, pero precisamente explícame esto porque no he entendido nada Muy sencillo, a nivel general cuando tú capturas una bandera te va a dar ahora menos puntos que antes Pero sin embargo si tu equipo tiene controladas al menos 3 banderas del mapa Recibirá seguramente nuevos bonuses como por ejemplo galones Con más de 500 puntos de experiencia de golpe Por estar controlando más de 3 banderas o por ir capturando banderas también Es decir que se van a incluir 2 galones tanto de capturar como de ir al objetivo O de cumplir con las órdenes del jefe de patrulla Son algunos de esos 19 galones nuevos que se han añadido al juego Que no podemos ver, que no nos dejan ver en el CTE Habrá que esperar para conocer los detalles en general de todo ellos Por lo tanto se van a ganar más bonus extras de puntos al capturar las banderas en conquista Pero eso sí, cuando tu equipo controle más de 3 A nivel general si solo capturas una vez en cuando te vas a llevar menos puntos que antes Por lo tanto aquellos jugadores que matan más Pues van a verse que van a volver a escalar posiciones en los rankings Después, pequeños cambios sin importancia al bosque de largón y demás Y al mapa de amiens que han hecho algunos arreglos, algunos pequeños bugs visuales o cosas así, etc El más importante de los bugs que han arreglado es el bug del teletransporte del supertanque ¿No os ha pasado a veces que os subís al... lo encontráis aparcadito en la base? El nuevo supertanque chart 2C Empezáis a utilizarlo y de repente dice Acaba de llegar un Begimoth, un coloso Y de repente el supertanque se teletransporta detrás otra vez hacia la base Bien, pues ya lo han arreglado De tal manera que ningún jugador puede entrar antes de tiempo al supertanque Aunque se lo encuentre ya aparcado Hasta que no se despliegue por completo y aparezca el mensajito De que ya está disponible para evitar esa teletransporte que se estaba provocando El resto, pequeños arreglos de los mapas nuevos del DLC Que han cambiado de sitios a algunas telégrafos en modo asaltos Sobre todo porque se han dado cuenta que algunas zonas son prácticamente imposibles de asaltar o de tomar Y lo importante, vamos a los cambios en vehículos y armamento A los antiaéreos les han aumentado la onda expansiva contra los aviones La reducen un poco contra los cazas De 0,8 a 0,7 Pero el resto, ¡ay Dios mío! En fin, le han aumentado el radio de la explosión O sea, cuando hace daño el impacto del antiaéreo Yo creo que estaba perfecto como estaba Seguían estando un poco rotosos Pero aumentarles la onda expansiva todavía más a los antiaéreos Uff, en fin También han corregido que los cohetes antiaéreos hicieran menos daño contra otros aviones A partir de ahora van a hacer el daño que debían los cohetes antiaéreos o antibombarderos Que tienen algunos cazas Van a hacer más pupita Después han aumentado el daño de los rifles de francotirador contra los aviones Es decir, que disparar con un rifle de francotirador contra un avión A partir de ahora les va a hacer más pupita Tampoco mucha, pero lo suficiente para que el piloto diga Me voy de aquí, ¿vale? Las armas Después, han hecho algunos pequeños arreglos Por ejemplo, las granadas de humo van a volver a ser dos en vez de una Bien, esto es muy importante El resto, hay que tener en cuenta que las granadas Lo que han hecho es dejarlas como estaban al principio del juego Lo único que han hecho ha sido reducir también y nerfear un poquito los explosivos La primera reducción es que entre granada y granada tienes que esperar 3 décimas de segundo 0,3 segundos para poder seguir lanzando Es decir, que ya no puedes lanzar instantáneamente todas las granadas una detrás de otra Hay que esperar al menos 3 décimas de segundo Es decir, se retrasa prácticamente nada el tiempo de lanzamiento entre granadas Y poco más porque el resto son cambios muy pequeñitos Como pequeños arreglos en el netcode Mejoras que le han puesto para aquellos jugadores que tengan mucho ping Poco más Poco más El resto son arreglos visuales y gráficos No hay nada más Algunos arreglos menores Esto, como veis, son cambios ya cada vez menos sencillos Cada vez están tocando ya menos cosas Ya va siendo hora de que dejen de tocar cosas Y que lo dejen tal como está Que dejen de hacer caso a los llorones De momento tiene toda buena pinta Así que nada chicos Espero que os gusten estas mini noticias Y ya sabéis, darle al like es gratis ¡Gracias!